y qué tal a todos mis mancos y mancas y listas como están? como se está trabajando yo excelente este como pueden ver me di una tuñada vamos a continuar con el juego de prestigio vamos a tirar la ruleta vamos a ver qué deck o qué suerte nos depara y vamos a ver qué tal pues a ver si nos dan un por fin un arquetipo o un tipo de monstruo mejor dicho que esté chido no mames ok no sé qué tal nos vaya a ir nada deshacemos este ay wey no sé bestias divinas háganmelo por favor ay wey puta madre si saben las bestias divinas nada más y nada menos son estos weyes vamos a poner tres bolas vamos a poner tres bolas uuuu eh no sé si se me puede ocurrir algo wey bueno a huevos si la tenemos que cumplir si o si aquí se va a meter cartas prohibidas porque si no va a estar bien perro que se pueda hacer pues si puede hacer reforming de reforming ya se me acaba de ocurrir el deck, perfecto señores vamos esto así, esto así vamos a meter triple de esta madre las madres pueden servir, reformas pueden servir hay una carta que se llama souls exchange ok y 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 vamos a agarrarle todo un 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 Mmmmm Paseamos tú ¿Qué vamos a decir si lo encontramos? No me importa La madre Tengo la posición de defensa Esto lo agarra 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 Esto lo agarrra Ero Lo agarra Te amo Aquí te lo puedo invocar. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Yes! El dragón al lado de Ran. Perfecto, sí. Lo malo es que le puedo atacar. Pero ya tengo... ¡Ah! Un dios egipcio. Y nos traemos... A este gol. ¡Ay, güey! Está en ataque. Lo bueno es que no puede ser seleccionado. ¡Ah! 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 Vamos a jugar otro duelo. Y después yo creo que vamos a dejarlo en pausa. Y continuaremos después de que haga un corte que tenga la junta. ¡Hace 10 minutos! ¡Ah! 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 Segundo en jugadas. Vá que me duele, sabía. Vá que me duele. y y y y y y y a ver a ver se lo he visto ven reciculos del Ra hay reciculos del Ra batalla 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 ok 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 verga rúh 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 más dejen que me acomode chido, es que entre mejor haces tu chamba te van pidiendo más cosas, porque saben que las vas haciendo bien ok la mano que tenemos está 22 convocación doble también hubiera podido servir creo que vamos a salir así, 1500 colocamos esto hay que hacerlo así porque no hay de otra puta, que ser tonta, ay muy como es que podemos poner una barrera con esta pinche pedrita que por eso la agarre esta madre está rota, no se porque no la sacan en dos líneas se me hace medirme, o se destruirá voy a poner acá hehehe Por eso nomas la tengo señores. Total no pasa nada. Tenemos este por si se revela. Jejeje. Verdad que su pendejada. Se viene errando. Nada más ese. Me gana 500 de ataque. Me vale nada. Invocados. Sacrificando a 3. Ciervos de Ra. Nuestra bestia divina. El dragón al lado de Ra. Perfecto. El dragón al lado de Ra. Oh. ¿Qué es esto? No pasa nada. Voy a seguir agarrando vida. Jejejeje. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Si bien se vean al사. No pasa nada. No pasa nada. Ok. Colocamos. Nuestro con Slider. Pero rico. Nuestro poder. Nuestro poder. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo atacar? ¡Esta madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pendejo esto! ¡Vamos a rendir! ¿Sabes que no tengo ganas? ¡Qué pendejo estoy! ¡No pasa nada señores! ¡No pasa nada! Porque el otro puto puso su homosexualidad de carta ¡Para no pasa nada! Vamos a ver si podemos ganarle esta vez ¡Vamos! 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 Bueno, tenemos un red asegurado ¡Vamos! 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 Para el siguiente se viene un poderosísimo ram Un poco más de esos güeyes, no se puede. Bien, gracias. Adeliz Q. ¡Suscríbete al canal! Lo malo es que sí me lo pueden tocar. Este me quedó mi... Creador. Ah, lo sabía. Me necesita querer agarrar cuerpo. Por favor un monstruo. Reza por un pinche monstruo. Jejejejejejejeje, gracias Ah, bueno, gracias, gracias Sí, tuvimos que dejarme la verdad en mi tiempo No importa Mound of Divine Creator Change of Faith Cambiar la fusión Batuu ¿Por qué no le quité y le metí al ataque? Porque si no lo puede atacar de manera directa Siiii, es de lejos de perra con su propio monstruo Es de lo que pasa Pasamos uno de lo más Flippando Y este puto Un chingo de monstruos que te hacen efectos Si consigo Mound of Divine Creator Puede ser que Que no me haga nada Porque no puede ser seleccionado Si se fijan, no puedo sacar un obelisco Al único que pude sacar fue un Slicer Y... 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 Y vamos a sacar un Ra Y... 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 ah que triste, no te borra Para el siguiente, de hecho, se va a poder. No importa. Oh, son de nivel 4, puta madre. Cartas de putos. Simple y sencillamente cartas de putos. Nice. Slifer. Batallan. Ok. Lo malo es que no me puedes seleccionar a Slifer. Puto. Ya. Quiero ganar. Atacamos. Así lo vamos a ir mermando al puto. Para el siguiente, puede ser un ram. Es que ese no lo quiero necesitar. Puta madre. Ya. 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 ¡Gracias! 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 ¡El huevo! La persona que va a ser aquí está como... ¡Gracias! ¡Gracias! 2 Esa pinche nos alicó No saben qué, a este güey no lo voy a poder ganar con esto, me canso. Vamos a ganarle a este puto con algo que sí se tiene que ganar, porque no me dejo otra pinche Que chingue su madre, aquí voy a dar un corte para que ya no quise hacer más largo el video, no está dando cuenta, así que el video mi Marco que se pone acompañado, hasta luego. ¡Gracias!